hola a tutti frutti una vez más en bioshock sin morna como siempre y antes de empezar a ver estoy grabando bien vale os informo de una pequeña cosa si hablo menos de lo normal o si hablo más flojo o si vocalizo menos si he dicho eso vocalizo aún menos es porque la última semana tuve que ir a una extracción de diente de mola de juicio para ser concreto y bueno yo bueno morna se sacó una y yo me he sacado otra así que ahora no importa porque en bioshock nunca está morna pero cuando esté terraria y probablemente cuando esté el fin de siguiente morna no estará porque él le duele más y bueno yo para cumplir me duele pero ahora ya más que doles molesto pero bueno a él le duele y por eso no creo que venga dicho esto comprobemos a ver si está grabando bien bien y vamos a empezar justo después de luchar contra bueno contra toda la gente posible y bueno ahora estará aquí la rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman tienes algo para mí y para mi equipo solamente buscas que te critiquen espera aquí un rato tengo que preparar café y quizás sacar la vajilla buena y eso un consejo antes de que vayas a las pesquerías diría que al viejo pinche le falta algún que otro tornillo ándate con mucho vamos que a lo mejor me lo tengo que cargar no puede rebatar pirata concentrado dámelo dámelo ah, no me lo puedo quedar ¿por qué? ¿o es porque está congelado esto? vamos a comprobarlo ¡ajá! pirata concentrado otro de los productos preferidos de la línea de tónicos genéticos Huxmar pirata concentrado desactiva trampas de sobrecarga en sistemas seguros menos circuitos fritos garantizados o te devolvemos tu dinero paso majeringas botiquín mejoras genéticas vale me interesa cambiar alguna o así tal cual estamos bien así tal cual estamos bien bueno ya hay inglesa bueno, más que suficiente aunque esto no me gusta un pelo pero es lo que hay vaya vaya ¿Un tonto? ¿Hablás? ¡Era nuestro! ¡Nuestro! ¡Joder! ¡Ajá! ¡Ya te pillado! Creo que me han dado una hostia. No me das que la... ¡Ah, vale! ¡Bien, bien! No le des la espalda. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si hubiera visto esto antes... Enfim... ¡Vamos! ¡Pelea conmigo! ¿Qué pasa? No jodas que hay más. Los únicos que usaban la plataforma de submarinos eran contrabandistas y ladrones. Es probable que la entrada esté oculta para desvistar mejor a la pasta. ¡Uh, le he dado dos! ¿Ya está? ¡Madre mía! Bueno, tenemos pistola. Inutilizado. Paso de piratearlo. ¿Qué pasa? El conozco que lo paso un poco mal. Pero ahora ya está Ok, ya está, ¿verdad? No fumo, gracias Cartera ya llena ¿Cómo? ¿No puedo tener más dinero? No, 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 no No, 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 no Aperatadora Se escuchan enemigos, eh No, 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 no Nada más Vale, ya está, entonces, ¿no? Sí Anda Gracias Ya estamos a top otra vez Muy bien Lo que pasa es que no me han puesto la pistola en primera posición Eso no me gusta, eh Pero bueno Enemigos por todos lados, ¿verdad? Aquí los escucho, pero... Anda Bueno, munición No, está claro que me van a llevar enemigos ahora, eh Pero bueno De ahí De aquí no escucho nada Aunque por lo visto Está en la salida Terminal de mejora de armas Ostras Ostras La máquina Powered to the people Te permite mejorar las armas Cada una de estas máquinas solamente se puede usar una vez Para adquirir una de las mejoras de su lista Cada arma dispone de dos mejoras A ver Tamaño de cargador Aumenta el daño Aumenta el daño Menos retroceso Frecuencia de tiro ¿Danzas granadas? Ah, claro ¡Oh! Unas cargas protectoras autogeneradas Te hacen inmune al daño de tus propias granadas Mmm Está muy bien Ya que la ametralladora lo uso relativamente bastante Espera Vamos a quitar retroceso O a disminuir, lo mejor dicho Mucho mejor Más cómoda Vale, venga Quien se esconde aquí Que se prepare Hay más de uno, eh En la cara Ya está, nada más Uh, cositas interesantes Fontaine nos aprieta cada vez más las tuercas Nos está exprimiendo y nos saca 80 puntos de nuestra tajada bajo amenaza de entregarnos a Ryan ¿Cómo no le sigamos la bola? Hijo de puta Viene Sammy G Y me dice que está pensando ir a la pasma Y al día siguiente Sammy G aparece en un saco en el estanque de sal No tenemos elección Si nos quedamos con Fontaine acabaremos en la horca Si ponemos pies en polvorosa acabaremos como Sammy G Tiene que haber otro modo ¿Pelicruz? Vale, vamos a piratear esto, a ver qué nos encontramos aquí dentro. Vale, vamos a ir. Vale, vamos a ir. Vale. Vale. Guarida de contrabandistas. Vale. 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 la primera vez y lo sabéis, que cuando cambiáis de zona en un juego, después no solamente no podéis volver, sino que además, además, justo detrás vuestro hay algún secreto, por eso lo he hecho, pero no me esperaba cambiar de pantalla, pero bueno, vale, venga, vamos a ver que el ratón se me ponga bien, venga, 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 ya está, sí, ya está, no me iba a asustar, pero porque no ha habido ningún grito, pero no me lo esperaba. Un segundo, ¿cuántas hay aquí? Ninguna, aquí oficialmente no hay ninguna, de Little Sister, muy bien. Esto me huele muy mal, eh. Una botella que se cae. ¿Qué es esto? Vale, 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 vale. ¡Hala, que la consulta me hace daño! Vale, ok. Deberá haber algo bueno en alguna de estas, ¿no? No vivo, gracias. Vale, 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 vale. ¡Uh, tres de patatas! La copeta. Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro, mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic tirándose a modelos. Y nosotros en este tuburio destripando peces. Montén promete algo mejor. Es como uno de los otros, ¿sabes? O si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las once. Iré yo, con un par de muchachos. Eh, no es que las cosas puedan empeorar mucho más. Pues te equivocaste, chaval. Aquí a la gente le gusta la vida, ¿eh? ¡Madre mía! Bueno, esto es un vagabundo de estos. Pero bueno. Antes de continuar, ya que he estado examinando toda y cada una de las cosillas que he visto. Guardamos. ¿Es una amenaza? Bueno, no sé para qué pregunta. Aquí va a pasar algo. ¿Verdad? 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 No se ve nada en esta cabina. Dame un segundo y te sacaré de ahí. Moira, ¿puedes oírme, cariño? Voy a ir a buscarte. Aguanta un poco más. Esto está tan oscuro. Ojalá tu amigo pudiera alzar la vista y verte. Quizá pudieras advertirme. Ojalá pudieras hacer algo afuera, salvo quedarte ahí plantado y verlo morir. Pues si no lo veo. Tengo que retroceder. Saca a mi familia de allí y nos regruparemos en cuanto podamos. Hecho. La tercera ya llena. No puedo tener más de 500 dólares. ¿Y para eso me salen cuántos cifras? Pues claro que tengo un arma. ¡Uh! Un momento. Que venga, que venga ahí, que venga ahí. ¡Ajá! Interesante. Anda, mira. ¡Maldito seas en la ciudad! ¡Maldito seas en la ciudad! ¡Fuera de mi escenario! ¡Fuera! Los splicers al año no eran un poquito más fuertes o resistentes? Tampoco quiero saberlo. He pasado la mañana charlando con esa científica germana. Está bastante perjudicada, desde luego. Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración. Pero no está totalmente chiflada. Me va a hacer ganar tanto dinero que a mi lado Ryan parecerá un repartidor de periódicos. Solamente necesita unos suministros para poner el cinclado en marcha. Y un amigo que le guarde las espaldas. ¡Fuerte! No jodas que he sido yo. No, ¿verdad? No jodas. Bueno, pero eso no significa que la... Ni siquiera sabemos si estaban ahí su familia. Yo creo que no. Igualmente, ¿el tío dónde está? Ese tardo irlandés me ha ofrecido un trato. Les entrego a Fontaine y me voy de rositas, así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza. Bueno, de momento desde que... Acadia. De momento desde que ha empezado este vídeo, que estoy a punto de terminarlo ya. Todo ha ido de mal en peor, ¿eh? Me ha traicionado el... No sé cómo se llama el cabeza cubo. La familia de Atlas ha muerto. Entre comillas, porque yo personalmente no me lo creo, pero bueno. ¿Esto no es un poco grande? Me suena un poco este mapa. Mira, y aquí hay dos Little Sisters. Bueno, pues después de... Mira, 31 minutito y medio. Yo creo que es un momento perfecto para dejarlo aquí. Ya que además me he estado... Fijaos que he hablado bastante poco y me duele un poco la boca, ¿eh? Pero bueno, no quiero saber ni cómo está. Pero bueno, no me quiero hablar más. Próximo día, más y mejor. No quiero que me cuentes nada. Porque yo aquí tal cual me despido. Pero como siempre, nunca con adiós. Siempre con un hasta luego.